Todo el mundo siguiendo a María Todo el mundo siguiendo a María Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar ¡Venga! Esa fila atrás de la María ¡Atrás de la María! ¡Atrás de la María! ¡Atrás de la María! ¡Atrás de la María! Música Todo mundo siguiendo a María Que es la sigla que quiera bailar Todo mundo siguiendo a María Que es la sigla que quiera gozar Todos sus pasos pa'lante Todos sus pasos pa' atrás Todos siguiendo a María Que es la sigla que quiera bailar Todo mundo siguiendo a María Que es la sigla que quiera gozar Todo mundo siguiendo a María Que es la sigla que quiera bailar Todos sus pasos pa'lante Todos sus pasos pa' atrás Todos siguiendo a María Que es la sigla que quiera gozar Música ¡Gracias por ver!